Bien, nos encontramos con Evelyn en una tradicional fiambrería y vamos a hablar con ella acerca de la situación, especialmente en los precios de los lácteos y voy a hacer hincapié en los quesos. ¿Cómo está el tema? Hola, sí, los quesos son, o sea, es el aumento principal que viene constantemente, nunca bajaron, pero después los demás se mantienen, por ahí aumentan, hay cosas como por ejemplo las golosinas que a veces aumentan, que nosotros trabajamos con Arcor, Terrabuzzi, esos aumentaron en un momento demasiado y se dieron cuenta que tenían poca venta porque nosotros no le pedíamos, entonces ahí bajaron un poquito. Con respecto a los quesos, digo, ¿hay una primera marca que aumenta y no aumentan todas? Siempre empieza el Punta del Agua, por ejemplo, que es un queso que se vende mucho, es muy conocido, entonces aumenta el Punta del Agua y aumentan todos, es como que arranca ese y ya sabemos, como decimos, empieza ese y listo, empezamos a cambiar los precios. ¿Qué precio tiene hoy el queso ese? 8.100 si no me equivoco, en este momento no recuerdo. ¿Y una segunda marca, una segunda línea? Después tenemos otro de 6.900 si no me equivoco, y después hay otros intermedios, así. ¿Y qué hace la gente cuando vos le decís el precio, se pasa a otras marcas o lleva menos cantidad? El que le gusta Punta del Agua a alguna marca, así, primer marca, se lleva menos. Después está el que te dice, no, me llevo un poquito del otro. Pero sí, el que le gusta llevar marcas siempre se lleva un poquito menos, pero se lleva siempre el que le gusta. Bueno, ahora, en una fiambrería, digo, el fiambre es el caballito de batalla, ¿eso no ha aumentado últimamente? No, hace meses que no aumentan los fiambres, gracias a Dios, se mantienen y eso es como que está bueno, porque es lo primero que vienen a buscar en una fiambrería, fiambre, porque se alimentan con tanguchitos. Claro, contame los precios, a ver, por ejemplo, paleta, queso, salame. Bueno, el queso sí aumentó, aunque sea en fiambre, el queso está 1.300, los 100 gramos, después la paleta, 650, después hay jamón, el jamón más económico, 790, un jamón lindo, intermedio, 1.200, los 100 gramos, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información, gracias. No, gracias a ustedes.